Hola, aquí Cacagoto77, voy a hacer una entrevista. ¿Me puedes decir el motivo por el cual están ahorita ustedes aquí hoy? Sí, mi nombre es Miriam Ortiz, vengo de San Francisco, Xochicuauta, municipio de Lerma. El día de hoy estoy aquí porque en el pueblo donde vivo se está cometiendo ecocidio y violación de derechos constitucionales. Este hay un megaproyecto de muerte por parte del grupo de la constructora Carso y Tella, que es el proyecto de carretera Toluca-Naucalpan, en el cual nosotros llevamos 12 años de lucha para que este megaproyecto no pase. ¿Por qué no queremos que pase? Porque al destrozar árboles están afectando no solo el oxígeno de nosotros, sino el agua de manantiales y bozos. El agua también se distribuye para la Ciudad de México y Toluca, es por eso que estamos en lucha. Tenemos amparos vigentes de suspensión definitiva también, sin embargo la constructora hace caso omiso y sigue trabajando y destrozando los árboles. Tristemente, nuestro municipio de Lerma no ha hecho nada por arreglar esta situación. Toluca ha estado de México tampoco, entonces nos hemos tenido que mover y buscar otras instancias como venir hasta el Palacio Nacional, buscar medios de comunicación que no tengan miedo a decir la verdad y que no sean comprados ni tapaderas de gentes corruptas o empresas. Estamos buscando que por favor difundan la verdad. Xochipuauzla está a punto de morir con este cocidio fatal y solo queremos eso, que no se violen nuestros derechos y que los amparos se hagan valer legalmente como debe de ser. Muchas gracias. De nada.